Muy buenas y bienvenidos de nuevo al canal de Zona Red. Yo soy Manu Mora, ya me conocéis, igual no tan acalorado como hoy, pero bueno, es que los focos dan mucho calor. Hoy me gustaría hablaros de un tema bastante interesante porque me ha hecho plantearme algunas cosillas, porque ya sabéis que normalmente cuando hay algún tipo de guerra de consolas, o, oh, es que Sony ha sacado algo, es que Microsoft ha sacado algo, vamos a hacerle un boicot a algo, normalmente no suelo estar de acuerdo. Y ojo, no voy a hablar ni me voy a pronunciar acerca del boicot, porque no me parece, pero sí que quiero hablar un poquito de las razones que han llevado a este planteamiento. Así que vamos a ponernos un poquito en contexto, porque estamos hablando de Marvel's Avengers. El nuevo juego de Crystal Dynamics y Square Enix ya sabéis que es multiplataforma, va a salir para PlayStation 4, Xbox One, Stadia, PC y también para las consolas de nueva generación, PlayStation 5 y Xbox Series X. Bien, hasta aquí ningún problema. Sin embargo, en las últimas noticias que hemos ido sabiendo del juego, hemos descubierto, y se nos ha dicho que va a haber algo exclusivo por parte de los juegos que van a llegar a las consolas de Sony, tanto PlayStation 4 como en un futuro PlayStation 5, y es un personaje extra. Es ni más ni menos que Spiderman. Este personaje, ya sabéis que tira bastante, no hay más que ver los últimos juegos, el exclusivo de Sony, la película del multiverso, las películas de Disney que ha hecho en colaboración con Sony, bueno. Con lo cual, a ver, es un personaje bastante potente. Entonces, anunciar que este personaje va a estar en una consola en vez de en otra, pues es una cosa que puede decantarte y bastante hacia comprarte un juego en una versión o en otra. Hasta aquí, todo, todo absolutamente normal. Las exclusivas van así, o sea, yo tengo algo, tú no lo tienes y esta cosa. ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado con todo esto? Bueno, pues como podéis ver, en Reddit ha aparecido una propuesta de boicot al juego de Square Enix y de Crystal Dynamics. Pero, ¿por qué? Ojo al dato, no es la típica queja en cual es que, claro, es que esto debería de ser para todos. No, no van por ahí los tiros. Los tiros van por otros derroteros y es aquí donde la cosa toma un cariz bastante interesante y donde a mí, personalmente, me ha hecho plantearme si hacía falta este vídeo o no. Me ha parecido que sí, porque normalmente suelo estar en contra de todas estas quejas, porque me parecen completamente infundadas, pero ojo, que aquí puede, puede que haya algo de verdad. ¿Qué dice la queja? Pues la queja lo que está diciendo, básicamente, es que no se quejan o no protestan porque haya un tipo de exclusividad en una consola o en otra, sino porque el juego, tal y como se ha planteado y tal y como está planteado ahora mismo, tenemos un juego completo en la versión de PlayStation 4 y PlayStation 5, por así decirlo, y un juego o incompleto o con menos contenido, si lo queréis ver así, en el resto de versiones. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el problema? Pues que los usuarios van a pagar lo mismo por el juego en una plataforma o en otra. ¿Vale? En un principio el precio va a ser el mismo porque el juego va a ser el mismo. Sin embargo, Spider-Man llegará en un futuro próximo, el año que viene, de forma completamente gratuita, con nuevas misiones, con el personaje, con todo lo que ello conlleva, en algún momento del año que viene, gratuitamente a los usuarios que tengan la versión de PlayStation 4 y o PlayStation 5. Claro, un usuario que juegue en Xbox, en PC o en Stadia, pues dirá, a ver, me parece muy bien que Sony tenga su exclusivo, pero si esto es un juego multiplataforma, si este juego me va a costar X dinero, tanto en la consola de PlayStation como en la consola de Xbox, ¿por qué yo recibo un contenido menos que los de Sony? Claro, es aquí donde entra la controversia, porque realmente la queja no está en Sony tiene algo que yo no tengo, no, es yo estoy pagando lo mismo que alguien que tiene una consola distinta y esa persona está recibiendo más contenido. Fijaros que, por ejemplo, esto lo hemos visto en algunas otras ocasiones con juegos, por ejemplo, se me viene a la cabeza Soul Calibur, la saga Soul Calibur, yo creo que es un ejemplo de cómo se ha hecho esto, pero se ha hecho de una forma que yo considero que está bastante mejor hecha. Recordad, por ejemplo, Soul Calibur 2, que salió para GameCube, para PlayStation 2 y para la primera Xbox. Este juego vino en cada versión con un personaje exclusivo, por ejemplo, en GameCube tuvo a Link, en PlayStation 4 tuvo a Heihachi y en Xbox tuvo a Spawn. Claro, estamos hablando de que yo, si quiero jugar con el personaje de Link, tendré que cogerme la versión de GameCube. Sin embargo, si me estoy cogiendo la versión de Xbox, no tengo menos contenido. El juego base mantiene su valor, porque yo juego la misma cantidad de personajes. Ahora, que me guste más el personaje de una consola o de otra es distinto, pero la cantidad de contenido que hay en una versión y en otra es la misma. Lo mismo pasó, yo qué sé, por ejemplo, con la 4, con el Soul Calibur 4, que tuvimos a Yoda en Xbox 360 y tuvimos a Darth Vader en PlayStation 3, con lo cual, a ver, evidentemente estamos en lo mismo. También hay otras ocasiones en las cuales se premia a un usuario o a un tipo de usuario o a una consola con más contenido. Por ejemplo, lo hemos visto también en juegos como Dragon Quest XI, donde hemos tenido en Nintendo Switch, el que hasta dentro de poquito será todavía exclusivo, una versión más completa, con más contenido, con más cosas, con más misiones, con un epílogo final, en fin, con una serie de cosas que las otras versiones no tenían. Pero claro, ¿qué pasa aquí? Que estamos dilatándolo en el tiempo, estamos hablando de que el juego salió hace un par de años, tres años, exactamente no me acuerdo, y que al cabo de ese tiempo los jugadores de Nintendo Switch han tenido la oportunidad de jugar al juego y ya que pagan por él con un juego nuevo, puesto que no lo es, reciben un contenido extra, un contenido adicional. En este sentido, podríamos decir que no es que las versiones de PlayStation o la que fuese que tú comprases en su primer momento pierdan valor. No, tú jugaste en un momento, tú jugaste al principio, tú pudiste jugar en exclusiva mientras los demás no podían, y ese lapso de tiempo que pasa entre el lanzamiento original y el juego en su versión más actualizada es el que compensa que el precio más o menos sea el mismo, que tú pagues el precio de un juego como que fuese más o menos lo mismo. Con lo cual, aquí no estamos hablando de eso, aquí estamos hablando que directamente desde el día uno tú vas a comprar un juego y va a llegar un contenido completamente gratuito. No es que digamos que en la versión GOTY del año que viene, cuando se saque tú lo vuelves a comprar y esta te viene, no. Igualmente, tampoco nos encontramos en una situación de DLC, es decir, sí, va a llegar un contenido descargable adicional, pero es gratuito, no es un DLC de pago. Otra cosa sería, por ejemplo, si nos encontrásemos con un juego base igual para las dos consolas o para las tres o para las cuatro. Sin embargo, yo te anuncio que como Sony voy a tener un DLC extra, exclusivo, que tú vas a poder pagar por 5, 6, 7, 10, 15, 30, los euros que sean, y vas a tener un personaje que las demás consolas no van a tener. Aquí nuevamente vemos como que el juego original, Marvel Avengers, no se devalúa en ninguna de las consolas, todas tienen el mismo precio. Ahora tú, por ser usuario de X consola, realmente tienes la posibilidad de acceder a un personaje que las otras no. Aparte, pero ya el juego base mantiene su valor, no estamos hablando de que el mismo paquete, el mismo precio en unas consolas incluye unas cosas más que en otras. Claro, en ese sentido, como os digo, es bastante diferente, la situación cambiaría y posiblemente, si se produjese esta misma queja que hemos estado hablando de los foros de Reddit, no estaría yo tan de acuerdo o por lo menos no le vería yo tanta razón de ser como la que le veo ahora. En las cuales sí que es cierto que si bien a lo mejor hablar de jugadores de primera y de segunda me parece feo, sí que es cierto que sí que se trata de una forma unos jugadores y de otra forma otros, aunque no sea intencionada. Entonces, claro, tienen razón en esta queja, realmente estamos hablando de que es una queja con fundamento y no es la típica queja fanboy como vimos por ejemplo con Horizon Zero Dawn, donde se le hizo un review bombing para criticarlo y para hundirlo, o al The Legend of Zelda Breath of the Wild, lo mismo, los usuarios de uno y otros criticándose simplemente porque el juego no salía en un lado, salía en otro, o el Spiderman, que fue exclusivo de Sony, o bueno, ¿qué hay? ¿qué hay de veraz en esto? Pues realmente creo que el fondo de la queja, el fondo de la queja y lo que tendría que hacer plantear si realmente debería de tener una especie de contrapartida o una especie de compensación a los otros usuarios, es el hecho de que el juego base, el juego que nos están dando, el juego que nos están ofreciendo a día de hoy, realmente es más valioso en Playstation que en Xbox, con lo cual, claro, eso a los usuarios creo que no nos debe de hacer ninguna gracia. ¿Soluciones? Bueno, ya os lo he dicho que el DLC realmente no son gratuitos, sino que sea un DLC de pago, que haya una contrapartida por parte de las otras versiones, que las otras versiones reciban a otro personaje que a lo mejor el de Sony no, o que se diga que en algún momento podremos tener el personaje de Spiderman en las versiones de Xbox o de Stadia o de PC. Claro, esto no va a ocurrir porque recordemos que los derechos de Spiderman están en manos de Sony, y ahí Sony juega con ventaja. Entiendo el movimiento de Square Enix y de Crystal Dynamics porque, claro, pueden hacer una colaboración potente y pueden darle un valor añadido al juego, pero si es a costa de que las otras versiones se devalúen, la verdad es que en este sentido yo creo que están cometiendo un pequeño error. ¿La última solución? Bueno, pues que la tienda oficial, puesto que después en las tiendas físicas cada tienda pone más o menos su precio, o que el precio de venta recomendado del juego, sea en PlayStation ligeramente más alto que en Xbox en PC o en Stadia. Esto es una práctica que tampoco me parece la ideal realmente, pero sí que por lo menos se equipararía un poquito el contenido de uno y el contenido de otro. Sería básicamente lo mismo que hacer el DLC, pero ya obligaría a los usuarios de PlayStation a pasar por caja, aunque por cualquier motivo no quieran el DLC de Spider-Man. Así que esta es la situación, chicos. No sé qué pensáis vosotros, no sé cómo os planteáis esta situación, si creéis que realmente lo que está haciendo Square Enix y Crystal Dynamics está bien, está mal. Evidentemente en Sony no me meto porque Sony tiene los derechos, Sony claro que va a tirar hacia ellos, pero claro, aquí la culpa recaería sobre Square Enix y sobre Crystal Dynamics, que son las compañías que están desarrollando el juego y distribuyéndolo. Y recordemos, es un juego multiplataforma, no es exclusivo. Ahí, ahí es donde radica, creo yo, el principal problema y el principal fundamento de la queja que os he comentado. Así que, como siempre, chicos, os pregunto, ¿qué pensáis al respecto? ¿Creéis que realmente la queja tiene fundamento? ¿Creéis que no tiene fundamento? ¿Creéis que Sony ha hecho estupendamente bien, que Square Enix ha hecho bien, que Crystal Dynamics ha hecho bien? ¿O creéis que tiene que haber una contrapartida por parte de las compañías para con los usuarios del resto de plataformas? Como siempre, dejadlo aquí en comentarios, comentadlo, porque ya sabéis que me gusta mucho responderos de ver qué opináis, de contrastar opiniones. Dadle a un like al vídeo si os ha gustado, suscribiros y echarle un vistazo a todos los gameplays que estamos subiendo, los análisis y esperad más artículos de opinión, que esta semanita se vienen calientes, porque tenemos a la vuelta de la esquina PlayStation 5 y Xbox Series X y todavía sabemos muy poco de ellas. Así que, en cuanto tengamos más información, iremos hablando. Yo me voy despidiendo, chicos. Soy Manu Mora. Muchísimas gracias por estar allí y me voy ahora mismo a tomarme algo fresquito porque los focos dan mucho calor. ¡Adiós!